Yo te salvé, rocío, luz de mi cielo, luz de amanecía cuando te quiero. Pero, reina de las marimas, vida y dulzura, esperanza nuestra de cada día. Que son tu sol, la luz, que rebosa a todos de amor, ilumínanos la senda y enseñanos el camino que nos llevará al Señor. Bien luminosa, rojete Romero, ruega por nosotros, ruega por nosotros. viejo, cierre romero. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, La, 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 la. Reina de la marimá, Florentre Romero, ruega por nosotros, ruega por nosotros, fiel, fiel, fiel. ¡Viva la Virgen de José! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Viva la Virgen de José! 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 ¡Viva la Virgen de José!